... Estamos ahorita a ver si hay una posibilidad de entregarnos acá porque ya que la aplicación CBP-1 está un poco complicada, saturada y bueno, como todos pueden ver, la gente se quiere entregar así porque no hay otra opción ¿Qué pasa si no hay otra opción? No hay otra opción. Gracias por ver el video.